Música Continuamos en Upado Noticias, edición mediodía, vamos a, antes de pasar a la entrevista anunciada con el doctor Roberto Palacios Gran, a comentar lo que ocurrió el día de anoche, después de lo que anunció el presidente Martín Vizcarra de la disolución del Congreso de la República, cientos de trujillanos marcharon para apoyar el anuncio del cierre del Congreso, durante algunas horas se concentraron en la Plaza de Armas, veamos. Así reaccionó un grupo de trujillanos ante el anuncio del presidente de la República Martín Vizcarra, sobre la disolución del Congreso. Disolver constitucionalmente el Congreso y llamar a elecciones de congresistas de la República. Este es un acto constitucional previsto en el artículo 134 de la Constitución. Con estas arengas y pancartas marcharon desde la plazuela El Recreo hasta la Plaza de Armas de nuestra ciudad. Es una gran cosa y en bien del pueblo, y por qué no decirlo a Trujillo, estamos muy contentos y satisfechos de que se haya cerrado el Congreso por el presidente Vizcarra. Me parece una decisión muy acertada del presidente, porque hemos tenido años de corrupción, el pueblo está cansado y creo que merecemos esto, un gran cambio para todos, para los ancianos, para los niños, los adultos y los jóvenes, es un gran paso para el Perú. Sí, lo importante es que la ciudadanía revise las hojas de vida de los candidatos para no poder incurrir en lo mismo que ha pasado, escoger a candidatos corruptos que vuelvan a hacer lo mismo, que quieran irse en contra de la Constitución. Esta noticia movilizó a colectivos, sindicatos, asociaciones y ciudadanos en general, quienes llegaron de distintas zonas de la región y de manera espontánea, se sumaron a la movilización pacífica. El Congreso es prácticamente la terminación del robo, del descarado, los que han contentado con el Estado, han jugado con nosotros los peruanos, por ellos se han podido ocupar todas las instancias superiores. Sí, estamos alegres de que el pueblo esté libre para poder desear a nuestros congresistas que no nos roben, porque nosotros trabajamos solo para ellos, no para el pueblo. Tras el convulsionado panorama político del país, los manifestantes coincidieron que los peruanos debemos tomar conciencia y ser responsables al momento de elegir a nuestros nuevos representantes. Estoy emocionada porque por fin se logró lo que tantos peruanos queríamos, y que ahora en adelante podamos elegir bien a nuestros congresistas. Que la sociedad civil sea la que se empodere y la que tutoree y lleve el proceso en sí, y no hagamos lo que siempre hacemos, luchamos un poco y después dejamos que otros lleven el proceso. Bien, ahí estuvimos informando sobre las percepciones, el sentir del pueblo trujillano que se movilizó, ni bien se hizo público este anuncio del presidente de la República de disolver el Congreso, se expresaron, manifestaron sus percepciones, repito, su opinión acerca de este hecho en la plaza principal de nuestra ciudad. Vamos ahora a analizar, es un tema muy complicado, muy complejo, hay una crisis política que vive el país a raíz de los hechos que se han suscitado las últimas 24 horas de la disolución del Congreso de la República, sin embargo el Congreso no acató esto y proclamó horas más tarde como presidenta interina a Mercedes Araos. Para conversar sobre esta situación crítica de crisis social política que vive en nuestro país, hemos invitado al doctor Roberto Palacios Brandt, docente de la Facultad de Derecho, para que nos brinde su opinión sobre esta situación, repito, de crisis política que vive el país. Doctor Palacios, bienvenido, Pau, buenas tardes. Buenas tardes, Beto, y felicitaciones por el Día del Periodismo y a través tuyo a todos los periodistas y comunicadores que con abnegada dedicación y objetividad desempeñan sus funciones. En una fecha muy difícil, obviamente, por la que vive el país, pero nuestra labor será siempre informar al servicio de los ciudadanos, que es lo más importante. Doctor Palacios, ¿cuál es su interpretación de usted como abogado constitucionalista, docente en esta materia? ¿Hay posiciones contrarias, a favor, en contra, que lo actuado por el presidente Martín Vizcarra es constitucional o es inconstitucional, doctor? Muy bien. ¿Cuál es su opinión? Bueno, yo creo que hay que ponerlo primero en un contexto no histórico, pero sí cronológico. El presidente de la República hizo un anuncio de que estaba en desacuerdo en el procedimiento que se estaba siguiendo para elegir a los miembros del Tribunal Constitucional. Y ese anuncio derivó en la presentación de una cuestión de confianza respecto del procedimiento en la selección de los miembros del Tribunal Constitucional. Entonces, ahí tenemos un primer tema, que la cuestión de confianza no está dirigida, en este caso específico, a la reforma, a reformar la Constitución, sino por el contrario, a reformar, a modificar un artículo, específicamente el artículo 8 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional, que regula el procedimiento que se debe seguir para la selección de los magistrados del Tribunal Constitucional. Otro punto importante, de que no es que el Poder Ejecutivo esté tratando de que sea otro órgano del Estado, otro poder del Estado, o un tercero el que elija los miembros del Tribunal Constitucional, sino que se mantenga en la competencia del Congreso de la República, como así lo establece la Constitución Política del Estado. Lo que la cuestión de confianza deseaba o quería era cambiar las reglas en el procedimiento. Y ahí hay un punto, que si se hubiese dado la confianza, si se hubiese modificado este artículo 8 respecto del procedimiento, las reglas procedimentales son de aplicación inmediata y se aplicarían incluso a la elección de los actuales miembros del Tribunal Constitucional. Ahora bien, ¿qué pasó? Ya en contexto, el señor Presidente de la República, a través de su Premier, se constituyó el Premier, el señor Salvador del Solar, al Congreso de la República, luego de varios intentos por ingresar... Que impedían su ingreso, ¿verdad? Hubo ahí una situación bastante incómoda. Que estaban impidiendo su ingreso. A fin de que, de sustentar el proyecto de ley y el pedido de cuestión de confianza de lo que ya les acabo de mencionar. ¿Qué hizo el Congreso de la República? En lugar de darle la preferencia en el trámite, como así lo había solicitado el Ejecutivo y como así lo dispone el 105 de la Constitución Política del Estado, ellos votaron para elegir a los miembros del Tribunal Constitucional, tanto así que se eligió a uno al señor Ortiz de Ceballos. Fue luego de esa votación y a los intentos del señor Salvador del Solar, que con el apoyo de algunos congresistas le permitieron ingresar hasta donde se ha visto en las imágenes de la televisión, es que pudo sustentar la cuestión de confianza. Y que, perdón, que dijeron que era un acto de cortesía, pero él estaba amparado en un artículo de la Constitución que tenía la potestad de expresarse. Los ministros de Estado pueden concurrir al Congreso en cualquier situación y en cualquier momento sin necesidad de ser invitados. Pueden ser escuchados, eso sí, no tienen voto. Entonces, frente a esta situación, y al no haber tenido ningún resultado, porque lo que realmente deseaba esta cuestión de confianza era modificar las reglas del procedimiento y no se le había dado la prioridad y se había seguido con el procedimiento que se estaba cuestionando y elegido a un miembro del tribunal, que hicieron creer y en el convencimiento el señor presidente de la República, en uso de esas atribuciones, disolvió el Congreso. ¿Por qué disolvió el Congreso? Porque entendió que la confianza había sido rehusada y conforme a la Constitución, cuando se rehúsa la confianza o se censura dos gabinetes ministeriales, el presidente está en la facultad de disolver el Congreso de la República. En este caso, el presidente, en uso de sus atribuciones constitucionales, disolvió el Congreso de la República, creo yo, dentro del marco de la Constitución. Claro. Ahora, frente a esta situación, doctor, hay también algunos políticos que están comparando lo que pasó el 5 de abril en el gobierno de Alberto Fujimori, con lo que ha ocurrido el 30 de septiembre, ayer con Vizcarra. Son contextos y situaciones totalmente diferentes. Efectivamente, son totalmente diferentes. Entiendo de que la disolución del Congreso por el señor Martín Vizcarra ha sido dentro del marco de la Constitución, y porque así lo faculta la Constitución, en la época de Fujimori se cerró el Congreso de la República y además se disolvió, sin permitir que la Comisión Permanente esté en funciones, cosa que acá se ocurre. Ahora sí, la Comisión sigue. Así es. Son 27 legisladores, ¿verdad?, que están continuando su labor. Ah, sí, que deben continuar con su labor. No se tomó el Poder Judicial, la Fiscalía, no se desapareció el Tribunal Constitucional, se respetó la libertad de prensa, de opinión, de informa. No se respetó la libertad de prensa, de opinión. Eso sucedió el 5 de abril del 92 con Fujimori. Cosa diferente es lo que ocurre acá con el presidente Vizcarra, que insisto, dentro de los márgenes que la Constitución le permite, ha hecho uso de su facultad de disolver el Congreso de la República, de llamar a nuevas elecciones, que serán el 26 de enero, de que la Comisión Permanente esté en funciones y, por supuesto, que va a legislar a través de decretos de urgencia. ¿Y eso quién lo dice? La Constitución Política del Estado. El punto de interpretación es si se debe presumir la cuestión negada, la cuestión de confianza o rehusada la cuestión de confianza, o esta tiene que ser expresa, como se dio en este caso, que después de unos minutos, que fue puesta en mano, le dieron la cuestión de confianza. ¿No es así? Pero ya habían elegido a un miembro con el procedimiento que estaban pidiendo de que sea modificado y que sea debatido, etc. Ahora, doctor, finalmente tenemos a una presidenta encargada, ¿correcto? La señora Mercedes Arauz, que ha sido proclamada por el Congreso. Entonces, ¿cómo actuar? ¿Quién es el presidente ahorita legalmente en nuestro país? Una pregunta muy interesante, Beto, y siempre con la Constitución como una de nuestros insumos para dar respuesta y para el actuar político y ciudadano en general. Creo que el Congreso de la República está en un estado de negación. Esto es, todavía considera que se encuentra en ejercicio y en funciones, pese a que ya ha habido un pronunciamiento de su disolución. En función a ello, ellos han decidido, ¿no es cierto?, con cerca de 84 votos, si mal no recuerdo, anoche, no vacar al presidente, sino suspenderlo. Y para ello han hecho uso de lo que prescribe el artículo 114. Si me permites, es muy cuantito leerlo. El ejercicio de la presidencia de la República se suspende por incapacidad temporal del presidente declarada por el Congreso. Primero, no estamos ante la vacancia, sino estamos ante una suspensión y toda suspensión es temporal. Segundo, que una de las causales o la causal de la cual se han valido los congresistas es de incapacidad temporal y hasta donde se sabe, el presidente de la República no tiene ninguna incapacidad física, ¿no es cierto?, o mental que le impida ejercer las funciones. O sea, la interpretación que le doy a la incapacidad temporal es cuando el presidente de la República está enfermo, está en UCI, lo están operando, en fin, ¿no? Pero no es el caso. Entonces, ¿qué correlato trae hecho o qué consecuencia trae eso? De que la decisión del Congreso de la República es inconstitucional, ¿no es cierto?, y que más bien deberíamos verlo como una suerte de un acto político más que jurídico. De una pataleta en el sentido coloquial. Así es, una reacción ante una situación que ya era irreversible de la disolución del Congreso. Así es, ¿no? Finalmente, doctor, porque eso es importante, ¿cómo nos ven ahora en el plano internacional? Se ha sugerido la presencia de una comisión de la OEA, de organismos internacionales, pero ellos solamente pueden ser observadores, más no tener ninguna decisión en la situación política del país. Lo has dicho muy bien. Ellos no tienen por qué tener ninguna injerencia o interferir en los asuntos de Estado, ¿no? En este caso, de acuerdo a mi opinión, esto se ha realizado dentro del marco de legalidad y con respeto a la Constitución. Es más, efectivamente, podrán recurrir a la OEA y hay un pronunciamiento del secretario general de la OEA en el sentido de que esto debe ser resuelto por el Tribunal Constitucional y que saluda, hasta donde he podido leer, de que haya convocatorias para elegir a los nuevos miembros del Congreso de la República. Creo que acá sí se debe respetar las decisiones internas, lo que no significa que pueda haber alguna opinión de la OEA, pero que esta nunca es vinculante, porque no se ha roto el sistema democrático en el país. Bien, entonces no estamos ante un gobierno de facto ni ante una dictadura como muchos lo han manifestado, doctor. En mi opinión, no. Desde una lectura constitucional, objetiva y, finalmente, como se dice en el derecho, todo es interpretable. Y estamos viendo cómo el derecho constitucional cobra una inusual, para los desconocidos, importancia, cuando esto debe ser lo gravitante en la vida del ciudadano, conocer su Constitución. Muy bien. Muchas gracias, doctor Roberto. Roberto Palacios Brand. Estuvimos analizando esta crisis política que atraviesa el país en esta oportunidad con el doctor Roberto Palacios Brand. Vamos a ir a una pausa. Regresamos con una invitada también importante en este día, que recordamos el Día del Periodista en nuestro país. Estamos con la decana del Colegio de Periodistas de la Libertad, la señora licenciada Dina Yepeserna, para conversar sobre estos desafíos a los que siempre está expuesto el periodismo en el ejercicio diario de llevar la información con veracidad, independencia y, sobre todo, imparcialidad. Regresamos en UPAO Noticias, edición mediodía. Regresamos en UPAO Noticias, edición mediodía. Regresamos en UPAO Noticias, edición mediodía.